Los militantes de la CUP han aprobado participar en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, a pesar de que las consideran ilegítimas. La política, la actualidad centrada hoy en las reacciones a la ruptura del pacto entre el PSC y el partido de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona. Esta mañana llegará la primera valoración oficial del presidente del PSC en Barcelona, de Jaume Colboni, que este domingo, a través de un tuit, lamentaba la decisión de Barcelona en común. Es lunes 13 de noviembre y en el tiempo el día comienza con fuerte miento y también oleaje en el nordeste Mercedes. Sigue esa borrasca generando mar de fondo en regiones. En los deportes, Marc Márquez puso emoción para ganar su cuarto título de MotoGP en cinco años Irenca. Casi nos mata de un susto, pero menudo espectáculo. Y en la crónica política, la actualidad centrada hoy en las reacciones a la ruptura del pacto entre el PSC y el partido de Ada Colau. En el Ayuntamiento de Barcelona. Esta mañana llegará la primera valoración oficial del presidente del PSC en Barcelona, Jaume Colboni, que este domingo, y a través de un tuit, lamentaba la decisión de Barcelona en común. Muy buenos días, lunes 13 de noviembre del año 2017. Un día que en la crónica política la actualidad vuelve de nuevo a Cataluña, centrada hoy en concreto en las reacciones a la ruptura del pacto entre el PSC y el partido de Ada Colau. Y en el Ayuntamiento de Barcelona. Esta mañana llegará la primera valoración oficial del presidente del PSC en Barcelona, de Jaume Colboni, que este domingo, a través de un tuit, lamentaba la decisión de Barcelona en común. Es lunes 13 de noviembre y en el tiempo. El día comienza con fuerte viento y también con oleaje en el nordeste Mercedes. Esa sería la novia. Hoy declara ante el juez el conductor del camión que arrolló mortalmente a un menor de 15 años que circulaba en bicicleta en Roquetes, en Tarragona. El hombre de 50 años conducía bajo los efectos de las drogas y se enfrenta a un presunto delito de homicidio imprudente. Hoy, Ana Galvis, será un día duro. Son las 8 y media, llega ya un café con Susana, hoy como invitada a la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas. Nosotros volvemos mañana a las 6 y cuarto con toda la actualidad del día. Muchísimas gracias por acompañarnos y que disfruten del día. Hasta mañana. Hasta mañana.